¡Hola amigos de Rollercoaster México! ¿Cómo están? Yo soy Ivette y vuelvo a estar muy emocionada por estar nuevamente con ustedes en esta edición. Como lo vieron en el título del vídeo, el día de hoy tocaremos un tema muy interesante y es que después de lo que pudimos observar acerca del desmantelamiento de la feria, les traemos información relacionada con los juegos mecánicos que le pertenecen al gobierno de la Ciudad de México y en este caso los que se encontraban activos hasta el día del cierre. Asimismo lo que las autoridades planean a futuro con sus juegos mecánicos. ¿Están listos? ¡Comencemos! La feria fue un proyecto generado por el Departamento del Distrito Federal, inaugurada el 24 de octubre de 1964, como uno de los primeros parques de atracciones en México, bajo el nombre de Juegos Mecánicos de Chapultepec, por el presidente Adolfo López Mateos. El último operador de este parque de atracciones fue Ventura Entertainment, donde operó la feria desde el 2015 y tuvo presencia por más de cinco años considerando que hasta el día del cierre contaba con un aproximado de 51 atracciones, de los cuales ocho juegos mecánicos le pertenecen al gobierno de la Ciudad de México, pero uno de ellos ya se encontraba inactivo. Esto es de acuerdo al órgano de difusión de la Ciudad de México, pero corroborando información con los ex colaboradores de la feria, que por cierto, queremos agradecer sus facilidades y atenciones. Eran dos juegos mecánicos los que estaban inactivos. A continuación, les daremos presencia de los juegos que le pertenecen al gobierno de la Ciudad de México, en base a la conferencia de prensa por parte de las autoridades del gobierno impartida el 12 de noviembre del 2019. Son ocho juegos que son propiedad de la Ciudad de México. Va desde el avión del amor hasta la famosa montaña rusa, que no está. Bueno, va el avión del amor, patidora, martillo, montaña rusa, rueda doble, sombrillas, tazas locas y látigo infantil. Considerando esta información, vamos a conocer un poco más de estas atracciones. Empezamos por el avión del amor. Esta atracción no se encontraba activa hasta el día del cierre. El paseo consistía en un brazo giratorio montado en una bisagra bipotante en una columna de soporte central. Se desconoce el paradero de esta atracción. Batidora Era un juego mecánico que hasta el día del cierre se encontraba activo. Un juego con góndolas en forma de batidora que hace movimientos circulares. La atracción tenía el nombre de fiesta con Beto y Enrique con la administración de Ventura. Cabe señalar que meses antes del cierre, la feria estaba teniendo una serie de modificaciones, entre ellas los personajes de Plaza Sésamo en sus atracciones. Martillo Un juego mecánico pendular que se encontraba activo y consistía en poner de cabeza a los pasajeros. Esta atracción con la administración de Ventura tenía el nombre de Abey, viaje a la luna. Rueda doble O mejor conocida como Skywheel, uno de los mejores juegos de la historia de las ferias. Solía ser que ninguna feria móvil carecía de una y la feria de Chapultepec contaba con ella. Esta atracción no se encontraba activa hasta el cierre del parque. Like si te hubiera gustado subirte a esta atracción. SOMBRILLAS Hasta el cierre del parque. Tazas locas Un juego mecánico infantil donde consistía en una serie de canastillas donde girabas en un par de ocasiones. En la administración de Ventura tenía el nombre de galletas locas. Esta atracción se encontraba activa antes del cierre. LATIGO INFANTIL LATIGO INFANTIL Un juego mecánico infantil que consistía en ocho carritos, cada uno para dos niños, de movimiento casi circular, cuyas sacudidas en las curvas se asemejaban a latigazos. Esta atracción se encontraba activa hasta el cierre del parque y en la administración de Ventura tenía el nombre de TOK TOK OSCAR. Montaña rusa Esta es una montaña rusa la cual tiene una pista continua, por lo que cuando el tren recorre del lado izquierdo regresa por el lado derecho y viceversa. Tuvo una remodelación importante a partir del año 1987 y es una atracción icónica en la Ciudad de México. Like si te llegaste a subir ¿Tuviste alguna experiencia con estas atracciones? Regálanos un comentario. Ahora bien, ¿qué pasará con estas atracciones después? Versiones por parte de las autoridades de la Ciudad de México en conferencia de prensa argumentaron lo siguiente. Estamos en la revisión del dictamen técnico de conocer el estatus y si todos están en funcionamiento en los expedientes marca que solamente uno está fuera de circulación. Cuando se abre la invitación, las empresas nos van a dar, por eso va a ser el recorrido, van a reconocer estos juegos y van a ver en su proyecto si ellos los contemplan o qué propuesta nos hacen para ver si se retiran, se chatarrizan o se cambian. Pero todo depende también del nivel de funcionamiento, porque son juegos ya con una antigüedad muy importante y también el asunto de seguridad. También puede ser que pueda ser ocupada como parte, como actualmente estaba funcionando, como parte de escenografía, porque realmente no estaba en funcionamiento. Estaba en un proceso de rehabilitación por parte de los concesionarios que se retiraron. Empresa, así quedan bajo el permiso que se les otorgó. Ellos tenían la responsabilidad de mantenerlos con seguridad, con mantenimiento y con perfecta operación. Como parte de la anticipación del retiro de su permiso, ellos tendrán que retirarlos del espacio. Ellos tienen la obligación de retirarlos. No tenemos con exactitud el dato, perdón, se los damos, no lo traigo ahorita con exactitud, pero son alrededor más de 30. Porque varían desde tamaños hasta cosas muy sencillas. Recordemos que el pasado 11 de julio del 2020, la Secretaría del Medio Ambiente dejó listas las fechas para la nueva empresa ganadora que va a operar este nuevo predio. Si quieres conocer las fechas, te dejamos la liga de esta información en la descripción del video. ¿Cómo ven amigos estas atracciones? ¿Te gustaría verlas en la administración de la nueva empresa ganadora? Y si es así, ¿qué juego mecánico te gustaría ver? Recuerda que tu opinión es muy importante para nosotros y estaremos dando me gusta y comentando tu opinión en los comentarios. Recuerda que si te gustó el video, no olvides apoyarnos con un like y si no te quieres perder ninguno de nuestros videos y las últimas actualizaciones de la feria, suscríbete a nuestro canal. Recuerda activar la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cuando subamos nuevo video y así no te lo puedas perder. No olvides seguirnos en nuestra cuenta de Instagram como RollerCoasterMX en donde estaremos subiendo una galería exclusiva de la feria. Gracias por ver este video. Yo soy Ivette y nos vemos en una próxima edición. Adiós. Adiós. Adiós.